el safari regional pasó por san antonio este fecha número 3 mini desafío desafiando al gualicho y lo vimos a la manera de marea deportiva un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Juan, terminó el desafío en San Antonio, tres días durísimo, ¿qué sensaciones después de haber llegado? Buenas tardes, la verdad que muy contento por haber obtenido el segundo puesto y la verdad que una carrera muy dura, la verdad, los tres días. Ayer no tuvimos la suerte de llegar porque se nos rompió la caja, pero el sábado pudimos ganar, así que muy contento. ¿Qué te pareció la hoja de ruta, la cantidad de autos que llegaron a San Antonio? La hoja de ruta estuvo muy buena, lo único que nos perdimos acá en el 4, nos pasamos de largo y bueno, tuvimos que pegar la vuelta a muchos autos, así que por eso nos retrasamos un poquito, si no capaz podíamos haber ganado. ¿Cumplieron las expectativas de este fin de semana? Sí, sí, muy contento, muy contento. La verdad que el auto anda de 10 y lo que quiero agradecer es a todos los chicos que me acompañan porque hicimos un esfuerzo muy grande. Anoche estuvimos hasta las 6 de la mañana para poder armar el auto, así que el segundo puesto esté dedicado a ellos. ¿Qué expectativas hay acá para el futuro? No, vamos a tratar de seguir corriendo todo el campeonato y bueno, ir acomodándonos en la categoría de a poco. Bueno, Deni, pasó el desafío en San Antonio, ¿qué sensaciones después de la llegada? No, muy lindo todo, muy lindo los 3 días, por ahí con un poco de mala suerte el sábado volcamos el auto, pudimos entrar de vuelta, el domingo también íbamos a la ruta y se nos salió un palier, así que dos días medio muy difíciles los primeros días porque pudimos llegar los dos primeros días y este es el último día hoy de lunes. También veníamos haciendo una buena carrera, primero nos quedamos enganchados y bueno, pero lo más importante es llegar, lo más llegar y se pongan contentos los chicos, hay muchas personas, trae uno laburando, tengo a mi mecánico, Daniel Rubilar, el taller El Nono, mi copiloto, mi familia, es una emoción muy linda, ¿viste? que todo esto. El viernes a última hora, parecía que se largaba todo que no se largaba, pero bueno, satisfacción de poder completar, ¿no? Y por ahí bajé mucho los brazos, ¿viste? Mucho laburo, el viernes a última hora se me rompió el motor, así que me lo pude arreglar El Nono, que el taller te agradeció él, tuvimos hasta el sábado de la mañana laburando y pudimos largar y bueno, pudimos completar el otro día, que es lo más importante, ¿viste? que sumar para el campeonato, tenemos una fecha menos, pero vamos a tratar de hacer lo posible, se pone medio puesta arriba, pero bueno, el apoyo de la gente que tenés atrás, los chicos, los auxilios, la familia, por ahí ayuda mucho, el taller, agrega mucho los gastos, ¿viste? así que por ahí es muy linda esas cosas. ¿Rompieron la primera fecha, no estuvieron en la segunda? ¿Qué se viene acá en adelante? Y por ahí, trata de terminar la fecha esta, calculo que levantamos unos cuantos puntos ahora como para sumar el campeonato, que es algo importante y bueno, tratar de dejar el podio también, tratar de hacer un poco el podio para los chicos de San Antonio también, que hay muchos autos y por ahí estaría bueno empezar a meter el podio con los autos de San Antonio, que están muy buenos. Bueno, Denny, muchas gracias. No, gracias a vos, Martín Cho. Un abrazo. 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 Un abrazo.